Tremendos ponchicles El otro, a ver a ver a ver Ah, no le saques, tubo, tubo Jule A ver los copilatos que trabajen Este si es el real culiches team A hui hui Ahí esta Este le robó la camiseta a un BMX A mi no me la pega Un colado de los cerroteros culiches team Aquí ve el clavo Mira el otro le esta hablando a Superman para que suban al cerco Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, te va, me va A ver Gracias por ver el video.